Chicos miren, alguien está llamándole a Carlos Feria, quien será, vienen de esa habitación y ahí está yendo Carlos chicos Y miren quien está ahí, es Salomé chicos y su mami Adri, está en el suelo chicos y miren, Salomé está pintando Al parecer algunos adornos navideños, miren, está con su pincel ahí pintando, ese Salomé siempre está haciendo algo Que bueno por ella, son adornos navideños, miren, que bonito, miren como pinta, con que delicadeza Dice Salomé que quiere aprender ballet, también quiere ser artista de pintura, también quiere cantar chicos Salomé quiere hacer todo, que bien por ella, y Carlos dice que prefiere tenerla ocupada para que no esté hablando de novios Y Salomé se ríe Síganme en todas mis redes sociales como Diviértete con Marco Oficial, tengo Instagram y tengo TikTok Les agradezco por todo su apoyo, gracias